¿Qué es el premio de Cine Iberoamericano? De formato novedoso, de pronto hasta sirva para innovar lo que son las entregas de premios que todos las conocemos, son tradicionales como los premios Oscar o los BAFTA o cualquiera otro de estos premios que pues se tratan de promover el talento desde la producción cinematográfica y en general la producción audiovisual. Básicamente los premios latinos son algo muy nuevo, nacen en el 2014, su primera gala se hace en Panamá aunque la gestación del proyecto se hizo en Medellín. Su fin principal pues obviamente es promover el cine que se produce dentro de la región, tomando en cuenta pues que muchas de estas películas a pesar de que ganan muchos premios alrededor del mundo, son muy reconocidas digamos por la crítica, por el tiempo de duración de una película en cartelera pues es casi que mínimo a excepción de algunos países pues que ya han reformado sus leyes y tienen pues formas de fomentarlas y mantenerlas en pantalla durante digamos un mucho más largo tiempo, pero en general el fin es promover lo que se llama el star system, es decir a los actores que hacen las películas y que en general a excepción que sean actores de televisión pues nosotros no llegamos casi nunca a conocer sus nombres. Dentro de las novedades que tienen estos premios después de cierto tiempo y tomando en cuenta el auge que han tomado las series de televisión dentro de las plataformas como Netflix, como YouTube y demás, ha incluido lo que son la producción de las series iberoamericanas que son un fenómeno dentro de esas plataformas y que en general sus productores son los mismos cineastas que hacen los largometrajes. Allí digamos que yo he tenido ciertos reparos en la medida en que no han sido como tan exigentes con todo y que las series tienen un nivel altísimo como por ejemplo el caso de La Casa de Papel que es una producción española, el caso de Narcos que estuvo durante mucho rato dentro de las diez más vistas de Netflix y así muchas otras producciones que realmente han tenido trayectoria y nombre pero que no necesariamente todas son, todas tienen un digamos un buen nivel como para recibir un premio, en general pues los premios se tratan de premiar a lo mejor, en general pues yo recomiendo los premios a mí en lo personal me gustan, este premio se hizo de manera itinerante, quiere decir que se hizo en diferentes países, el primero fue Panamá en el 2014, luego fue a España el año siguiente y luego vino nuevamente a América, estuvo en Uruguay, se entregaron allí los premios, van nuevamente a España y vienen a México a un lugar que se llama Xcaret en la península de Yucatán en México y allí parece que se van a establecer porque ya incluso dentro del nombre de los premios está el nombre de Xcaret que es el balneario pues donde se ha hecho, con que yo encuentro que no han sido las mejores galas las que se han celebrado en México, han tenido muchas fallas técnicas, han tenido muchos digamos a nivel de, esto es un premio de cine por lo tanto tiene que ser impactante como lo son los Oscars, como son los premios Goya y tiene que estar pues a ese nivel, entonces no se puede permitir digamos que hayan problemas de sonido, no se puede permitir que haya problemas con los shows, se trajo digamos a personas que no están digamos en el momento, en su mejor boom, pues para que traiga al público joven y demás cosas de estas, pero en general considero que son unos premios necesarios para nuestro cine y a los que puedan pues echarse una pasadita por la página se los voy a dejar acá dentro de los comentarios para que visiten y conozcan las películas, en general estaré muy pendiente y me gustaría de pronto hacer unas reseñas para que todos compartamos lo que es la producción de cine iberoamericano, gracias por ver este video y nos estamos viendo. Gracias.